Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Qué bonito suena eso. Ustedes no están preparados para esa conversación. Eso está escrito en la Biblia. Saquen su conclusión ustedes mismos y deduzcan de ahí. Pero está escrito en la Biblia. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Eso está ahí. Juan 15, 13.